Soy Joaquín Díaz y formo parte del grupo de trabajo Interactivas 17 de aquí de Medialab Prado. Para mí Medialab Prado, durante mi investigación de doctorado que realicé aquí en España con una beca del gobierno de México, representa la posibilidad de terminar mi proyecto de investigación porque aquí recibí mucho apoyo, recibí la posibilidad de intercambiar con mucha gente que al final ha aportado tantísimo a todo mi trabajo. Dentro de las actividades que Medialab Prado ha fomentado, que desarrollamos como grupo de trabajo, han sido dos talleres de sensores biométricos para interactividad, uno enfocado al arte y otro enfocado a interactuar, a diseñar sistemas interactivos para personas con movilidad reducida. Hemos desarrollado talleres sobre visión artificial, interactividad con Kine, hemos desarrollado un robot construido con materiales de desecho electrónico, hemos construido una instalación musical interactiva. Durante la pandemia organizamos y Medialab apoyó con infraestructura y con recursos dos talleres sobre música interactiva que se dieron online de forma gratuita para toda la gente. Hemos dado conferencias con especialistas sobre acústica, música, una conferencia sobre inteligencia artificial y esta es solo una pequeña muestra de todo lo que se ha desarrollado en Medialab Prado en más de 10 años.